se siente un poquito saturado de información y esto ayuda mucho a liberar eso bueno como don dijo bueno mi nombre es daniel soy hijo de nieto de artistas plásticos y también mis padres estaban ligados al arte mi mamá es profesora al arte que estaba ligado a la pintura e ilustración desde muy pequeño de hecho tengo tengo dibujos todavía guardado cuando tenía meses de meses de edad y me estaban inculcando el tema del dibujo para mí ha sido muy importante hay una frase bien importante que quería decirles ahora y quería resolverla al final ya que yo no cobro por fotos ya y esta frase se los voy a explicar al final bueno como yo les conté me crié en el sur ya creo que una de las cosas más bonitas que me hubiera pasado es como se llama vivir en un entorno con poca información no tan sobre sobre influenciado ya creo que eso me permitió buscar mi propio camino siempre siempre una de las cosas que he hecho desde pequeño es hacer siempre algo diferente a lo que hacer los demás en lo que sea y vivir en un pueblo me influenció eso no estar tan influenciado por las modas ese tipo de cosas pero una vez que me vine a vivir a la ciudad después de un pueblo en el sur me dediqué a la pintura y lo hice por mucho mucho tiempo de hecho lo he vuelto a hacer últimamente pero obviamente no con el ritmo que lo hacía en esos años 2000 del año 2000 al 2005 2009 que trabajé harto viajé harto representé a mi ciudad harto en la época donde no existía los influencers las marcas se portaban súper bien conmigo viajaba y de eventos y esto me gustaba mucho como medicaba a esto necesitaba el registro fotográfico de lo que yo hacía entonces fue digamos mi primer alcance con la fotografía y gracias a la pintura y a la fotografía en el sentido de que me servía para registrar las cosas que yo hacía luego que tuve una formación profesional en la universidad concepción en cuanto en arte y después una vez de salir de arte me di cuenta de que buscaba algo un poquito más racional y me di cuenta que el diseño quizás podía canalizar mis ganas de crear y hacer cosas pero en ese proceso también trabajé mucho tiempo como diseñador porque es mi formación en la universidad y hasta la fecha de hoy todavía trabajo estoy ligado al proyecto donde mi labor ha sido la creación de material multimedia y piezas gráficas para divulgar la ciencia en la comunidad y bueno en el proceso bueno esta foto no es mía pero representó un poco lo que hacía en un principio ya creo que ningún fotógrafo bueno en un principio y eso lo tenemos súper claro yo creo que es súper importante hacer ese análisis de ver de dónde viene uno ya y a dónde quiere llegar yo al momento cuando yo partí haciendo fotografía matrimonio nunca creí que me había de carreto de forma profesional más oficial ya más reconocido sino que iba a ser algo que me sirvía de a poquito para ganar unos pesos de hecho me pagaban 20 mil pesos los primeros matrimonios para mí eso ya era un montón de dinero de hecho tampoco podía creer que me pagaran por sacar fotos sólo en contra muchos chistes luego cuando ya me di cuenta de que la fotografía podía ser una forma de de vivir un oficio que me podía dar para vivir entré a la escuela a la escuela de fotografía foto design en santiago donde fui a aprender herramientas yo sabía de que para mejorar hay que estudiar eso siempre lo he tenido claro y cada vez que me metí en algo completamente nuevo me he puesto a estudiar y una de las cosas que fui a aprender fue el tema de iluminación dirección y eso me sirvió un montón un montón pero esta es pero este análisis o esto o lo que le dije recién de que esto me sirvió lo vine a me vine a dar cuenta mucho tiempo después porque por el momento que estaba estudiando tampoco tenía claro porque lo estaba haciendo sabía que quería mejorar pero siempre tenía el cuestionamiento de que realmente mi región donde yo estoy viendo que es la cuarta región valorará un trabajo un poco más elaborado más profesional y al final el tiempo gracias a dios me dio la razón o sea de que uno se puede perfeccionar puede seguir estudiando aprender de diferentes profesionales y mejorar bueno y en este proceso aprendí lo que es iluminación dirección pero sobre todo con exigente muy interesante en el proceso una vez que estuve terminando terminando mi proceso en la escuela de fotografía me dieron una posibilidad de trabajar en una buena revista de santiago pero lo que yo no quería era vivir en santiago sino que yo me quería volver a vivir a mi región de hecho cuando yo estudiaba estaba en santiago de lunes a jueves trabajaba online para 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 el ministerio de ciencia o sea perdón para ese tiempo lo que era explora ahora el ministerio de ciencia y los fines de semana hacía uno que otro matrimonio entonces estaba de lunes a jueves él estudiando de noche y él en el día estudiaba trabajaba online y viajaba solamente obviamente a ver a mi familia y y cómo se llama y hacer alguno que otro matrimonio bueno en este proceso fue súper importante conocer toda la cadena de darte cuenta de que cada hay un responsable en cada área de lo que yo hago desde la gente que maquilla la gente que directora de arte es auto fue crey darte cuenta que de la especialidad de verdad está está la clave o sea especializarse en algo pero al mismo tiempo yo creía que no me iba a dedicar a la fotografía publicitaria yo creía que lo mío sigue haciendo el tema de los matrimonios y aprenderon lo que a la la técnica de hecho sentía y yo que era un poco chanta hacer más de un tipo de fotografía y todavía tengo mis temas o sea yo cuando hay alguien que me dice hago esto 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 y esto yo inmediatamente siento que no yo creo que la especialidad está pero me costó darme cuenta que podía llegar a un consenso y hacer y trabajar en las dos cosas ya aprendí aprendí tuve muy buenos profesores de fotografía gastronómica tuve muy buenos profesores de moda de dirección eso eso me ayudó un montón pero empecé a dar una manera eso mi pintura en mi estudio influenciar lo que es mi fotografía de matrimonio siempre que voy a hacer una fotografía o voy a un evento siempre voy con miedo siempre voy con ese bichito que me dice la vaya a embarrar pero no es no a ver no esa no es la palabra si me voy con ese bichito de experimentar y hacer algo diferente ya y yo creo que eso es la clave de mejorar de no encasillarse y quedarse siempre lo mismo bueno y con el tiempo me di cuenta que mi fotografía de mejorando que podía ser más rentable y igual y las vueltas de la vida yo no quería trabajar en santiago y al final el 60 por ciento actualmente de los matrimonios que realizo son en santiago o en paraíso y he trabajado hasta en concepción hasta en chiloé y han cotizado y estaba a punto de cerrar matrimonios en méxico en francia y en brasil pero el tema del viaje es complicado como hago tantas cosas paralelos ir a esos lugares se me dificulta un poco así que por el momento solamente estoy concentrado en en chile con respecto a lo que mi fotografía matrimonio siempre trataba de que tenga alguna especie de similitud con lo que yo pinto de hecho hay una palabra que nunca me voy a olvidar que me dijo un fotógrafo me dijo cuando yo tenía mis dudas de si me dedicaba a la fotografía dijo pero qué tú haces yo le dije yo pinto y él me dijo pero si pintar es exactamente lo mismo pero con luz y esa frase fue clave eso me dio a entender de que podría perfectamente utilizar la forma o la forma que yo tenía de dibujar o de pintar transformarlo en fotografía entonces siempre he creído que mis fotografías tienen que ser tienen que estar pensado en estar en una galería de arte o si no impresa una sola fotografía vida por lo menos el lugar importante las personas que me contraten trato de que parezca lo más parecido lo más parecido a lo que un arte pictórico ya que tenga que ver con la pintura lo trabajo mucho bueno en ese proceso también tuve la oportunidad de trabajar en diferentes medios regionales en revistas de acá de la región a esta sala vía de dos vía magazine donde fue el escenario perfecto para poner en práctica todo lo que ya sabía ya o sea trabajaba un día una sesión sobre el aborto otro día hacía una sesión a una a una persona famosa o crear editoriales y eso me ayudó un montón ya para pasar de esto con una facilidad hacer este tipo de cosas entonces tuve la oportunidad de trabajar en un en un medio que era multifacético que sea muchas cosas y yo poner en práctica todo lo que yo sabía entonces eso me hizo crecer pero demasiado o sea hoy en día me siento súper seguro para afrontar cualquier tipo de sesión porque ya creo que la experiencia es fundamental acá por ejemplo una de las cosas que yo aprendí mucho en santiago fue el tema de la fotografía gastronómica que es algo que me gusta mucho que hago actualmente muchas mucho mucho de hecho lo que son mis redes actualmente solamente la parte de matrimonio lo que la mayoría de la gente conoce pero mi trabajo en empresas estoy trabajando para lanzar próximamente un sitio donde pueda mostrar todo lo que hago más adelante les voy a mostrar la forma que trabajo en el servidor que ocupo y debo tener más de estaba viendo más de yo creo que unas 900 mil fotos ya editadas ya 900 mil fotos editadas entonces ya tengo suficiente portafolio para crear mi página pase también por revistas de arquitectura por revistas de diseño decoración entonces imagínense el abanico que trabajaba era gigante y pensar de que yo ya antes ya tenía el cuestionamiento de que ya hacía varios tipos de fotografía y esto vino a de alguna manera reforzar lo que podía hacer ya y ahora con respecto a lo que vamos a partir con fotografía de matrimonio preparado dani dígame tengo un problema con la presentación puedes volver a presentar que se se cayó la presentación en qué parte estoy justamente lo tuyo pero vas a empezar pero no tenemos la pantalla completa no tengo la pantalla completa en este momento un segundo dame un segundo algo pasó acá que no voy a volver a compartir pantalla ok sí por favor es que como que alguien pausó salió la presentación si alguien pauso si ya donde quedaron más o menos por acá sí ya entonces me dediqué a lo que es revista diseño arquitectura editoriales ya un poco más conceptuales y con respecto a lo que vamos a partir con los algunos consejos sobre fotografía de matrimonio ya esto es primera vez que yo lo hago y le creo que para hablar si una vez tú y si alguna vez tuviera que dar una charla de fotografía de matrimonio y cómo hacerlo bien yo creo que por lo menos son señoras así que traté de ajuste de hacer un ejemplo resumir un poquito lo que yo haría ya y es súper importante que si tiene alguna duda me haga la pregunta y la podemos responder al final ok cuando lo primero es que tienen que entender todos que la fotografía de matrimonio es un servicio de es un servicio y cuando es un servicio me quiero decir que esto ya no es por amor al arte ya esto es un pero por eso para hacer un servicio que tiene que ser pagado remunerado a cambio de un de lo que tú estás haciendo es un servicio sensible la fotografía de matrimonio es un servicio es un servicio sensible y cuando me refiero a sensible es que hay personas que están detrás que trabajan en esto que es súper importante el ánimo con los que trabajan yo con si yo en lo personal mi mí 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 ánimo mi energía tiene que estar siempre en armonía para poder hacer lo que yo hago yo soy súper súper no digo taimado ni mañoso pero soy muy de que me importa mucho cómo está trabajando las personas a mi alrededor que estén todos contentos pasándola bien riéndose pero es muy importante el tema de la sensibilidad que hay de por medio ya yo no puedo entregar un servicio igual para todos ya aquí hay un tema sensibilidad y cosas que pasan al error que influyen mucho a la hora de tomar una fotografía ya y lo más importante yo creo que hay una confianza mutua ya y esto es el fundamental en lo que es mi fotografía cuando me refiero a confianza es para que ellos confíen en mí y yo también pueda confiar en ello para que yo pueda pedirle cosas y sé que los van a hacer y cuando ellas puedan pedirme cosas y ellos tengan la confianza de vivirme cosas y para que me digan cómo se sienten a la hora de ser fotografiado ya aquí la confianza muta es total ya aquí yo creo que si alguien si alguna vez un novio me preguntara daniel cómo puedo sacar tu máximo performance mucha confía en mi trabajo ya confiar lo que yo hago porque por algo me buscas también si tú confías yo confío en ti y de esa manera podemos lograr un buen resultado ya este ejemplo siempre lo ocupo porque la esta fotografía me gusta mucho este retrato porque porque la situación que pasó atrás fue bien interesante este sector es detrás de un bar está ahí este sector podría ser considerado como como con un sector para no hacer fotografía pero ellos tuvieron la confianza y daniel les decía chicos vamos para acá daniel lo que tú digas vamos démosle 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 vamos tener ese nivel de confianza hace que de verdad las cosas salgan muy muy bien yo cuando voy a un evento y me siento como un servicio más o como no quiero no quiero ser despectivo con los demás profesionales que trabajan ese día pero cuando cuando yo siento que que no soy importante para las personas que me contratan siento que no doy el máximo por eso es muy importante que hiciste esa confianza mutua y esa confianza mutua también va en que confían en el tipo de fotografías que tú haces ya donde no donde ellos tienen que tener muy claro de aportes de que van a salir riéndose van a ser felices y esa y esa fotografía no se puede posar ya si ellos tienen que estar claro de lo que yo de mis capacidades y de mi estilo de fotografía ya por eso es súper importante también la comunicación en ese sentido de todas las dudas que hayan aclaradas de un principio ya y la fórmula para que eso para que eso pase es decir la verdad es decir cuáles son tus capacidades decirle que preguntarle si vieron tu trabajo ya yo creo que ha pasado muchas veces de que he escuchado novios que ya se han casado y me han dicho hoy sabes que tuve un fotógrafo súper malo no nos gustó nada pero yo creo que les hago siempre la pregunta pero ¿te diste el tiempo de ver su trabajo? ¿te diste el tiempo de contarle las cosas que ya han pasado? eso es pero muy muy importante y esa es la fórmula secreta para que un matrimonio resulte tuve ese tiempo un matrimonio en santiago donde los novios tuvieron dos años haciendo grullas de papel y y los dos hicieron un árbol lleno de grullas de papel gigante gigante y se casaron bajo un árbol de grullas porque era su sueño ellos estaban muy preocupados de que su matrimonio fuera perfecto yo decía chiquillo la fórmula para que esté perfecta que ustedes confíen y la pasen bien si ustedes confían en sus proveedores olvídense van a estar muy contentos no van a hacer una preocupación más el fotógrafo y ahí pasan esas cosas ahí sonríen ahí ríen y se olvidan que estás ahí mi ley esto es súper importante y lo digo cambiando y creo que aquí por lo que vienen las personas que están actualmente en esta charla han tenido la posibilidad de yo poder compartir esto he cambiado un par de cosas pero esto es más o menos como yo trabajo y pienso ya para mí una buena foto ya como la está en el centro se compone de tres elementos elementos centrales que son el momento la composición y la luz la composición tiene que ver como tú ordenas las cosas los elementos en el encuadre que vas a poner tu fotografía lo tiene que ver con la incidencia de la iluminación y cómo éste influye y cómo resalta algunos elementos ya dentro de la imagen y el momento tiene que ver con el con el instante preciso donde nunca más se vuelve a repetir si esas tres cosas son potentes en una sola fotografía para mí ya eso califica como una buena fotografía y aquí hay otra cosa súper importante que tiene que ver con el concepto con la idea que engloba a las tres cosas si el concepto ya es potente es claro si el momento y el instante preciso es inigualable y si la composición es perfecta y están los elementos que tienen que estar y aparte esta fotografía está bien iluminada para mí para mí califica como una fotografía excelente y esto chiquillos y terriblemente difícil terriblemente difícil de hecho esta fórmula a mí me permite saber revisar portafolios de otros fotógrafos de matrimonio y saber cuándo para mí es una buena y una mala fotografía para mí ojo esta es mi ley porque en esto no existen reglas creo que lo que vimos recién que tiene que ver con el momento que está al costado izquierdo se divide en tres partes perdón se desglosa de la siguiente manera abajo existe un escenario una situación después viene una situación y después viene un momento ya muchos hablan del momento del momento del momento pero a todos a todos los que tenían la posibilidad de preguntarle ya pero descrime qué es el momento para ti ninguno ha sido capaz de darme una respuesta clara bajo eso yo creo esto que es bastante sencillo pero tiene que ver para entender cuándo es un momento para mí fotografiable cuando en la punta de la pirámide yo hago clic primero tengo que definir que en qué escenario me encuentro en qué parte me encuentro cuáles son los elementos que componen mi espacio luego de todo ese espacio eligieron una situación particular ya esa situación particular es la mayoría donde llegan los fotógrafos a fotografiar y registrar ya pero yo tengo que esperar en esa situación esperar 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 cuando pasa un momento irrepetible ya que nunca más otro fotógrafo va a encontrar en esa situación y ahí es cuando yo hago clic ya eso me hace tomar la decisión de cuándo tomo las fotos no cuando cuando eso me dice a mí cuando tengo que esperar para tomar una fotografía aquí por ejemplo tengo un ejemplo de una fotografía con una buena iluminación ya tengo una fotografía bien compuesta ya tengo un concepto generacional que también es importante aquí está el concepto y está el tema del instante preciso ya cuando las 12 la novia y sus hijas están preparando esta fotografía perfectamente hubiera sido muy diferente si el lápiz labial estuviera abajo si la niña se estuviera mirando al espejo para mí era importante que ella estuviera justo haciendo un gesto y la mamá también entonces ahí es cuando ya empiezo a desglosar cuando es una buena foto no puedo mejorar esta fotografía absolutamente siento que tengo elementos al lado derecho que me estorban y no suman entonces ahí empiezo a cortar acropiar para encontrar una buena composición hablar de composición es súper difícil o sea yo creo que de hecho hay fotógrafos que yo respeto mucho a la región como son el pablo que las charlas de esto y él yo creo que lo tiene claro y yo siento que uno de los mejores fotógrafos en composición que conozco de que para la recomposición tenéis que estudiar demasiado de hecho benito yo creo que mucho a cada uno lo dieron no pudieron conocer cuando vino de españa dar una charla él lo dijo una vez marcha que lo escuché o sea los grandes expertos del arte en la época clásica se tomaban años estaban por lo menos 10 años estudiando la composición entonces no es algo que llegar a locas y hablar por si hubiera una de las partes que más respeto cuando trabajo no pienso en una sola foto sino que no perdón no pienso en una sola foto que represente el todo ya trato de armar una imagen que represente todo lo que pasó en un solo día que con una imagen se pague todo y es bien bonito cuando los novios te dicen sabes que con esta foto ya se paga absolutamente todo y una foto que imagen una imagen que represente el conjunto de cosas que pasaron en ese día entonces cuando trabajo pienso en eso pienso en sintetizar en simplificar y entre trabajar de la forma más limpia posible acá hay un elemento que les puede servir mucho a la hora de trabajar en la fotografía de matrimonio que tiene que ver con la técnica de de trabajar por capas y aparte esas capas que nos choquen entre sí esta foto sería muy diferente no tendría el mismo piezo visual si el novio con la novia estuvieran delante del árbol porque porque al ser en la fotografía el árbol y los novios un elemento negativo dentro del fondo blanco que de alguna manera es positivo tienden a chocar un poco yo prefiero darle aire y espacio al momento de sacar una fotografía ahí cuando yo dirijo de a pero las cosas que van a pasar en ese momento eso depende mucho de ellos siempre dejo que las cosas pasen de forma natural trato de intervenir lo menos posible es súper importante el contacto que yo tengo con ellos la comunicar comunicarme con ellos que me cuenten cómo son cuando existe esa confianza tengo la posibilidad de acercarme mucho y no molestar yo creo que según las cosas que mi mamá me gustan si se fijan en esta fotografía el momento de mí es clave la iluminación es clave y quizá la composición no es la mejor pero no quiere decir que sea una foto mala yo prefiero que algunos casos el gesto a veces más importante que incluso que la composición más adelante voy a explicar cómo funciona eso por eso les digo yo no todo es composición y también no puedes componer solamente con objetos sino que también puedes componer con color y con forma pero la composición no sirve de nada si no hay un momento preciso en esa fotografía esa risa no es falsa esa risa pasó entre ellos y yo estaba esperando ese momento exacto para poder tomarla yo dirijo un poco yo los puedo ubicar en un sector ellos no tienen por qué saber por qué lo estoy poniendo ahí pero ellos no saben que lo estoy viniendo por por el color del vestido con el fondo que justo ellos calzan dentro de un color ellos no tienen por qué saber eso ya ellos tienen que está relajado pasándola bien para que empiecen a pasar ese tipo de fotos y ser paciente aprender a esperar ya esto es súper 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 importante yo a veces cuando veo un fotógrafo para saber si es bueno o malo haciendo fotografía matrimonio lo jugo por dos cosas primero por sus zapatos para ver cuánto se mueve y lo segundo es para ver cuánto es capaz de esperar para tomar una fotografía hay que ser paciente pero esto es raro porque siempre pido hay que ser rápido pero en el mismo momento hay que ser paciente moverse suficientemente rápido para estar altento a la jugada y también saber esperar en este caso esa era la perrita que era de ella y no estaba en mitad del matrimonio sino que llegó después solita y justo apareció en el final para salvarla su perrita entonces esa foto apareció porque esperé porque esperé porque esperé y justo pasos bueno una buena foto está entre las dos fotos que planeaste esto es una frase que ocupó mucho siempre como les dije yo espero y muchas veces trato de no bajar la guardia en el sentido de que planeo una foto porque sé que va a pasar algo porque me adelanto y me ubico pero espero 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 y de repente saco la foto que quiero pero me pongo a esperar un poco más porque sé que en ese instante quizás va a pasar algo que no se va a volver a repetir y eso en ese matrimonio pasó esa vez y estaba justo ubicado con la luz perfecta o en un encuadre perfecto y el momento no lo podía no lo podía maquetear ni decir que lo haga sino que era súper importante el tema de la ubicación y si se fijan aquí también esa clara perfecta se explica clarito el tema de las cabezas limpias de que la luz eleva del fondo a este caso a la novia entonces para mí el tema de eso ya funciona casi de forma mecánica lo tengo súper asumido será el perro morado uno siempre dicho le digo a las personas que están llegando sobre los matrimonios que tienen que tener el perro morado del matrimonio y que es el perro morado el perro morado es el que ves entrar en tu casa y te llama la atención y todos lo ven y es normal uno llega con su cámara con dos cámaras con toda la perfección y dicen hoy llegó el fotógrafo entonces hay que ser el perro morado pero después el perro morado desaparece lo ven tanto que empieza a desaparecer y se vuelve niño y no hay nada más bonito que cuando cuando los nueve te dicen sabes que no sabes no sabes no supe en qué momento tomas esta foto y eso significa que ya existe bien tu trabajo porque no molestaste estaba cerca pero no molestaste tener la confianza suficiente para poder estar cerca de ellos y no molestar eso también es muy muy importante y lo otro la composición es la transformación del espacio chiquillo ya cuando yo compongo no busco armar una figura bonita sino que busco limpiar la escena para mí eso súper mega importante y aquí se puede ver al lado derecho el espacio que utilicé en la izquierda como utiliza ese espacio para poder encuadrar ya esto es súper importante y esperar también ese gesto sin tanto preciso esa sonrisa que no se vuelve a repetir ya pero limpiar ya esto sería una foto muy diferente si hubiera bajado un poquito más el encuadrillo así que para mí sea un trabajo un poquito más limpio un poquito más depurado me hubiera gustado quizás que esta foto a mí un 98 por ciento porque y no un 100 porque justo se corta arriba un poquito me hubiera gustado que hubiera aparecido completo pero no bueno era eso o perderme el momento clave que ya sonreía mirándose arriba la familia esto es también muy importante ya tiene que ver con los lazos que ellos generan de repente con todos sus familiares y cuando me refiero a familiares también me refiero a sus mascotas ya siempre creo que los niños y las mascotas en que las sesiones sean mucho más entretenidas y menos cuadradas porque de las mascotas y de los niños nunca puede saber lo que va a pasar por eso yo feliz que los integren siempre a la sesión y si lo van a hacer pídales que lo integren porque de la verdad saben cosas muy interesante saber esperar mascotas para que les conté recién ya ya que hay algo súper súper clave que me gusta mucho que tiene que ver con el miedo a trabajar con iluminación con condiciones de luz difícil se me preguntan cuál es la luz que más me gusta para hacer fotografía me gusta la locura como la de esta fotografía en las botellas para mí es la luz más difícil pero demasiado fácil como decía de vigarán harvey demasiado aburrido creo que la fotografía y con luz dura te permite el mover y destacar más las cosas en el espacio y es más difícil de trabajar entonces sólo hace un poquito más rica y más más reconfortante el resultado porque es una luz súper difícil ya de hecho uno si tienen la posibilidad de de ver alguno algún fotógrafo uno de fotógrafos favoritos de denis vertido o visto relax que trabajan mucho esto de trabajar por capas de levantar los objetos de la luz ya y eso tiene que ver con la dirección y la capacidad que tiene un fotógrafo de trabajar y lo otro que lo ocupo mucho que sea como un frame de película si bien recién hablamos de la luz dura que es extremadamente difícil de trabajar ya la luz más fácil de trabajar y es la que le gusta la mayoría de los fotógrafos la luz dorada porque tenga esta atmósfera como de película que a mí en lo personal me gusta me gusta de hecho tenemos la ventaja de vivir en una parte del planeta donde las horas doradas duran demasiado de hecho cuando hablé con denis verti el el fotógrafo él decía no perdón era juillá era el que decía nosotros tenemos la ventaja de tener una hora dorada que dura una cantidad de tiempo increíble en el centro de centroamérica dura cinco minutos entonces por lo general ellos están acostumbrados son muy buenos fotógrafos porque la adversidad están acostumbrados a hacer fotografías con luz increíblemente dura y difícil ya aquí tenemos la posibilidad de trabajar un poquito más lo que sólo las películas que son como un como un frame de película la luz nunca una limitancia la luz hace que salgan cosas diferentes una cosa que digo a todos los niños que cuentan conmigo la luz da lo mismo si está nublado si está despejado si está luz dura medio día uno tiene que ser capaz de trabajar en todas las condiciones de luz sean de las más difíciles hasta las más fáciles por eso yo prefiero la luz difícil porque me entrega algo que no todos pueden hacer porque es un poquito más difícil y la luz como les dije yo entregar esa atmósfera es diferente me gusta actualmente trabajar con antes trabajaba mucho con el lugar artificial hoy cada vez trabajo menos con eso me apoyo más en la luz que el lugar me da que de la misma forma que existe la luz la luz la luz dura la luz que nos la luz que viene artificial es difícil de controlar entonces cuando uno puede lograr una foto rica con esa luz artificial de verdad le entrega un toque muy muy rico muy un plus a tu fotografía ya me gusta mucho levantar y encuadrar y levantar los objetos y las personas trabajando con contraste con luces para mí eso es pero fundamental me caracterizo siempre por ser un fotógrafo que compone compone mucho y trabaja muy bien la iluminación con el color soy un asco con eso admito que soy pésimo o sea de hecho si usted ve mi fotografía tengo aquí ya cuatro tipos de ediciones diferentes y aquí viene un quinto color no 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 me considero un buen amigo del color me cuesta todavía todavía no encontrado esa luz que es ese color que me gusta pero eso chico al ellos tener la confianza en ti tú puedes decirle mira vamos a trabajar solamente con las luces que vienen del bar con esto acá y en este caso cuando estaba sacando esta foto esto fue en el kayak la web está vuelta loca o sea pero no voy a hacer una sesión ahí le digo si puedo y ellos me decían daniel confiamos en lo que hagas tú dale nomás e hicimos la fotografía y está si no me equivoco es la portada del libro de ellos el gesto esto es muy importante y es como es como una parte muy fina que tiene que ver con el momento preciso ya tiene que ver con con algo un poquito más sensorial ya un poquito más más no específico pero un poco más delicado de a veces hay gestos pequeños de caricias detalles saltos que de verdad le entregan un toque muy personal a la fotografía de creo que eso aparece en muy pocos matrimonios pero para mí es muy importante y otra cosa en con respecto a la fiesta no me considero un fotógrafo que muestra mucho su foto de fiesta de hecho cuando me han preguntado siempre digo lo mismo sea es que la fiesta va bien lo más fácil ya pasan tantas cosas que de verdad hay gente pasándola bien no es mucho hay claro se puede componer pero no es algo que no es que no me guste mostrar es que de verdad no encuentro que sea difícil pero sí cuando los novios me preguntan daniel que queremos ver más fotos de fiestas tuya prefiero mandarle matrimonios completos porque de verdad me costaría mucho elegir fotos buenas de fiestas porque son el 70 por ciento de las fotos que entrego son muchas verdad un día me voy a dar la vuelta de buscar qué fotografías de fiesta me gustan pero en ese caso prefiero mostrar matrimonios completos yo creo que una cosa muy importante es que cuando los novios me contactan es que me gusta mostrarles matrimonios completos porque siento que hay muchos fotógrafos que muestran solamente sus mejores fotos pero el resultado completo no es el mejor y he visto matrimonios completos de los fotógrafos y digo pucha sus fotos están en su feed son buenísimas pero matrimonios completos no 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 es un match cachai así que yo por eso prefiero asegurarme para ser lo más sincero posible mostrar un matrimonio completo que yo tenga la autorización obviamente de los novios que para poder mostrarlo mire estos matrimonios completos y como se ve como les dije yo pasan muchas cosas hay que estar atentos también por lo general antes cuando ya los matrimonios también cambiaba una zapatilla un poco más cómoda para moverme súper rápido de hecho me muevo mucho y el comentario que siempre dice hoy daniel te movís caleta los madres claro o sea no tenía la posibilidad de decirle a las personas que haga las cosas dos veces y otra cosa muy importante cada matrimonio que yo voy es un experimento y siempre tengo ese nerviosito ese nervio de o esa angustia o ese miedo de que voy a pasar pero es porque quiero hacer algo diferente porque no quiero hacer lo mismo que hice en el matrimonio pasado y a veces tengo la limitancia de ir muchas veces al mismo lugar y tengo que explotar al máximo ese espacio por eso siento que cada matrimonio tiene un poquito de experimento voy a quizá en esta oportunidad voy a probar esto en esto voy a probar en cada matrimonio no me puede un matrimonio sin experimentar algo diferente y lo otro no bajar la guardia estar muy muy atento y a veces cuando trabajo ni siquiera bajo la tengo siempre la cámara en mi mano trato de estar pagando con el celular como bueno yo creo que todos los que son que todos tenemos familia entonces de alguna manera siempre estoy viendo el celular mi pareja enfermera entonces tengo que estar atento a lo que puede pasar en la casa pero trato de estar lo menos pegado posible celular y estar de alguna manera full 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 adentro lo que está pasando en el matrimonio y actualmente entrego mis fotografías en un servicio que se llama senfolio es un servicio que a mí me permite compartir de subir todas las fotografías para que estén a la disposición de la gente que las necesite son entregas en formato físico en un libro que mando hacer al extranjero y es de muy buena calidad ya y ahora voy a pasar no sé si voy muy rápido a les vamos bien el tiempo en el tiempo en el tiempo si vamos bien cuánto tiempo cualquier hora es son las 7 42 así que todavía nos queda y ahora voy a hablar de en 10 consejos en fotografía de modo y retrato o también llamado cosas que a mí me funcionan de matrimonios editoriales aquí me pasó de que he visto muchos fotógrafos de publicidad que se tratan de ver en matrimonio y no lo hace muy bien pero sí he visto muy buenos resultados de fotografías de matrimonios que pasan a la fotografía editorial o la fotografía de moda o la fotografía publicidad por así decirlo los matrimonios te entrega la posibilidad de entrenarte y exigirte al máximo en condiciones adversas a morir no tienes tiempo le saca fotos esas primero le saca fotos gente que no está acostumbrado a tomarse fotos segundo todo es para ayer todo es al tiro todo es preciso no es segundas oportunidades cuando trabaja en publicidad y la posibilidad de repetir 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 hasta hacer las fotos que tú quieres eso te hace increíblemente rápido cuando trabaja y eso por lo menos con la experiencia me llevé trabajando en personas en santiago de que me llamaba mucha atención que cuando yo trabajaba era como rápido entonces eso me ayudó y eso es porque pasé de los matrimonios a trabajar lo que editorial aquí hay una cosa muy importante que es hay que saber muy bien lo que uno quiere hacer o lo que esperan de nosotros y aquí hablo de sinceridad cuando ustedes van a trabajar con una persona de lo que es publicidad obviamente la sensibilidad aquí no por tanto a que hay un producto que tiene que entregar que cumple con ciertas características y con necesidad del cliente entonces tiene que ser muy importante de que las personas que uno no contratan sepan sus capacidades sepan lo que pueden hacer que cuando los contratan vean sus capacidades y uno también tiene que ser sincero y decirles sabes que no puedo hacer esa foto o si puedo hacerlo o mejor hagamos la chica siempre cuando cuando hago fotografía de moda siempre digo que hay que construir la pose de pies a cabeza independiente que está en la solamente la mitad del cuerpo ya yo creo que todos tienen el miedo a decirte que no sé qué hacer con mis manos no sé con mis pies yo creo que una forma muy importante es pensar en la pose desde el pie hasta la cabeza si no entienden que te imiten sin miedo esta cuestión lo hago mucho y se reían harto cuando yo lo hacía porque yo era muy de hacer las poses que yo quería que hiciera y ahí se ve raro se ve muy raro pero de verdad la modelo lo agradecía mucho porque entendían perfecto lo que tú estaba necesitando y eso es un buen muy muy buen ejercicio tras hacer eso sin miedo y a otra cosa es que mostrar el proceso y mostrando las fotos que tú estás haciendo de la foto la construyen juntos ya lo primero que yo hago cuando voy a trabajar con modelos les digo me presento voy a generar un ambiente buena onda primero ya que se olviden un poquito que se vieron la sesión y segundo que ellos entiendan que ellos hacen el 50 por ciento de esto así que es súper importante que se sientan cómodos ya y construyó y lo otro es que construyen movimientos chicos son súper importante el movimiento ayuda un montón entre un carácter súper interesante a la fotografía y lo otro darle espacio para que ella o él en este caso también se expresen ya que ellos también darle el espacio para que ellos hagan un poco lo que quieren lo que quieren ya para tú también entender cómo son esas personas hay que entender que si bien trabajamos en moda también trabajamos con personas de publicidad y aquí hay un ejemplo de una sesión que que yo le di la posibilidad a ella que hiciera lo que ella quisiera que se sintiera libre que no se sintiera presionada y salieron cosas preciosas esto fue para la revista sara y ella incluso en ese momento no estaba pensada de portada y al final terminamos usando estas fotos como nos dimos cuenta que ya era la persona principal y la que tenía que salir en la portada y darle espacio para que sean ellos mismos para que se sonrían para que en el fondo la pasen bien de a siempre me consideraba un fotógrafo súper relajado para trabajar si bien soy medio cuadrado en la mecánica del trabajo pero me gusta que todo el mundo esté contento la base bien de que todo esté hidratándose comiendo pasándola bien eso es súper importante y lo que les dije recién darle espacio para que ellos sean lo que quieren ser pero todo el mismo tiempo y todo el mismo tiempo de preocuparte de componer y construir ya pues tú ellos pueden andarte las poses que ellos quieren pero el mundo pero 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 meter los elementos que están a los costados uno está encargado hacerlo esta foto es al lado de en la plaza vicuña maquina creo que se llama en el barrio inglés está esta escultura que está aquí creo que sale prata al otro lado no me acuerdo pero a los costados estaba en la aduana entonces lo que hice fue componer un poquito más abajo con cuadernos de más abajo para que la foto saliera así con el fondo completamente limpio y lo otro esto lo heredé un poquito de esto lo que yo le decía un poquito con los colores soy asquerosamente malo con los colores pero no que no yo creo que sea malo sino que creo que que cada color viene representado que en las personas que yo fotografía que a la persona que yo le saco una foto creo que el color no vale color que yo hago siempre sino que él en color que se ajusta mejor a ellos y aquí viene mucho el tema de los matrimonios a la foto a la derecha cuando el tema de cómo yo armo la foto a nivel compositivo las líneas cómo van hacia ella como ya el centro del amarillo como el amarillo está en el centro al verde se compone por color y la foto a la izquierda el gesto o sea hay una foto de una foto favorita que hicimos fue esa que está a la izquierda y fue porque ella quería esa fotografía y el resultado fue muy bonito de que hay otra cosa que tiene que ver con la fotografía para hombres ya hay que siempre con los hombres a veces tienden a ser un poquito más difícil porque no son tan dispuestos a hacerse fotografía y cuando hay que hacerlo una cosa que siempre resulta es darle algo que jueguen con sus manos darle darle acción ya toma esto levanta un bate eso ayuda mucho a la fotografía con hombres así que por lo general el hombre no sabe qué hacer con sus manos si el hombre en la foto sabe qué hacer con su mano o la ocupas para algo de verdad ayuda mucho la fotografía ya otra cosa que ocupo mucho son el tema de traje un tiempo con cristales para dar un poquito de atmósfera la fotografía soy muy amigo de trabajar a contraluz por eso creo que la mayoría de mí de mí óptica y ópticas con las que trabajo son prime porque me entregan la posibilidad de tener esta definición a contraluz por eso yo creo que mi matrimonio tampoco es buena idea trabajar con no sumo actualmente me encuentro trabajando en una agencia que se llama óptima de marketing digital esta ha sido la mejor idea que he podido tener me uní a un equipo increíble profesionales donde soy confunda confundado con ellos y entregamos el servicio de generación de contenidos para empresas ya y este tipo de contenido al final increíble yo creo que hoy en día la empresa con mayor razón necesitan diferenciarse el resto ya y está muy preocupado a sus redes y las redes se componen de imágenes y ahí es donde está mi servicio que está perfecto para sus necesidades obviamente esto viene asociado un montón de trabajo de parte de diseño que colaboran los chicos de mi equipo contenido texto estrategia métrica revisión de contenido y yo estoy en la parte de fotografía y donde lo que yo hice tanto en moda publicidad y las habilidades que todos los matrimonios me sirven hoy en día para entregarle a las empresas lo que ellos necesitan para posicionarse actualmente en redes sociales y hay una frase muy importante para terminar que tienen que ver con la adversidad del trabajo duro son aliados del talento hoy si me preguntan qué es lo que hace que es lo que te ayudó más para desarrollar un buen trabajo es que en mi proceso tuve mucha adversidad muchas necesidades no no me refiero a pasar hambre ni estar viviendo bajo un puente pero me refiero a que las cosas que tengo me costaron mucho y trabajé con equipos que están muy limitados hoy en día los equipos tecnológicos con muy poco presupuesto permiten un resultado muy profesional pero eso hace que confíes demasiado en tus resultados en el equipo cuando el resultado debería estar en tu ojo como tú lo entrenaste ya y eso es trabajo duro y adversidad si tú tienes la posibilidad de aprender a aprender una cámara que esté más limitada muy limitada sácalo el jugo y de ir recién dando al paso ya yo creo que uno tiene que dar el paso cuando ya la técnica está dominada así que por eso siempre he querido que lo mejor que me puedo pasar en la vida es haber tenido un montón de necesidad y haber aprendido en un momento donde la tecnología no está al alcance de todo y eso chicos espero le haya servido mi mi charla express ya y cualquier pregunta estoy aquí a su disposición muchas muchas gracias daniel creo que ha sido bastante bastante claro y dinámico tu tu charla y y también a todos los que estamos acá no ha surgido también muchas preguntas y también consulta y hacer así que quiero voy pues tengo pregunta en el chat pero también yo creo que también algunos que quisiera interactuar también contigo preguntándote directamente para poder hacer un flujo de conversación ya así que a ver tengo algunas consultas por parte de acá pablo yaño está preguntando bueno daniel cuál es tu flujo de trabajo desde la toma de imágenes hasta la entrega de a clientes a ver y a ver es súper importante cuando a ti te contactan pedir pedir inmediatamente que te digan todos los antecedentes y las necesidades ya y lo otro pedir referente eso es muy importante referente de lo que ellos esperan y también referentes de lo que no quieren ya junto con eso el siguiente flujo de trabajo sería elaborar un contrato que creo que nadie lo saca un contrato ya que diga más o menos cuáles son las responsabilidades por cada uno de los lados a la hora de terminar el trabajo eso es con la parte digamos legal ya después vendría el tema de de ir a tomar la fotografía y en y sacar hasta hasta que la sangre hasta que la sangre salga por los dedos o sea sacar muchas fotos hoy de como se dice vulgarmente de tiro fácil o sea saco muchas fotos ya y luego el proceso difícil es la edición yo creo que nunca me voy con la idea de que no me gusta no me gusta irme con la idea de que me faltó algo saco hasta por si acaso porque sé que en argumento puede servir luego se ese flujo en ese flujo de trabajo lo que hago es por aquí viene una parte clave que el cliente no tiene por qué saberlo pero súper importante tiene que ver con el respaldo ya el respaldo es fundamental yo actualmente trabajo con tres tres formas de respaldo una es el disco los discos externos ya trabajo con dicto con dicto disco externo de ssd una misma con ssd donde respaldo y aparte un tercer disco duro también que guardo o sea siempre siempre trato de tener triple triple backup de todo lo que hago y el flujo de trabajo interno una vez que guardo la fotografía pasamos por foto mecánica si alguna vez tiene la posibilidad de comprar un software háganlo porque foto mecánica te permite previsualizar las fotos muy rápido independiente que el mes que el roo pese 100 mega rápidamente es el costado va a ir seleccionando la fotografía una vez que preseleccionas pasa al proceso de revelado ya pero ya pasó por el proceso de selección nunca se hace en el aire siempre se hacen el cómo se llama en foto es foto mecánica y una vez que exporta la fotografía la exporta una calidad no es muy alta yo creo que una fotografía de 5 megapíxeles de 5 megas perdón y respaldada una nube y los robes y los robes no se destruyen hasta que el cliente de por hecho que está todo entregado tratado correcto eso es fundamental al tener por lo menos triple sí sí entiendo está está bien en lo mismo por lo mismo que herramientas considera las más importantes de tu trabajo daniel las herramientas más importantes que yo tengo pues yo no creo que sea la cámara yo creo que de hecho en mi charla no hablamos ningún momento de los de los equipos tecnológicos permiso no no te escuchamos daniel ya perdón chiquillos que se me está acabando la batería del del micrófono la herramienta más chiquillos yo creo que mi de verdad mi estado físico es la limitancia más grande que uno tiene a la hora de trabajar yo creo que la cámara pasa a segundo plano yo creo que la herramienta más importante yo creo que uno tiene es el cuerpo y de hecho una de las tareas que tengo pendiente es que hacer de verdad aquí algunos se van a reír pero de verdad meterme a hacer ejercicio heavy para mejorar mi fotografía y para ser un papasano pero sobre todo tiene que ver con mejorar mi estado físico yo creo que el estado físico es la herramienta principal para entregar un buen trabajo es un poco lo que Pablo en su pregunta decía que no eran por fuera de lo fuera de lo técnico y eso está bien respondido ahí que tu herramienta importante es tu propio cuerpo si uno si pensamos el fotógrafo está detrás de la de la cámara y es la mente la que hace hace todo este hace el trabajo absolutamente de hecho yo conozco fotógrafos que han ganado premios con sacar fotos con el celular creo que ya todos estamos claros en este grupo que no es necesario tener la mejor semana del mundo para poder hacer buenas fotos Dani en tu experiencia por tu experiencia por tu experiencia misma ligada al arte ligada de tu familia ligada a todo esto tú no te refieres más a esta parte del género de la fotografía publicitaria y la fotografía de matrimonio no has querido llevar o alguna vez te interesó ver el trabajo documental o un trabajo mayor si bien no es bien renumerado o es de largo aliento por lo que tú muestres la forma, ir a esa más a una fotografía de autor sí, pero el tema es que aquí me van a retar algunos te habían preguntado cuál es la principal motivación de trabajar la fotografía primero, tengo déficit de atención al severo entonces, la fotografía me permite trabajar realmente de forma instantánea y lo otro, bien remunerado o sea, yo ya por lo menos estoy contento con la remuneración que tengo y estoy full concentrado en mis clientes entonces, en algún momento me gustaría tener tiempo para hacer eso de hecho, una de las grandes razones por que estoy en COFEL no es por sacar fotos sino que es compartir con ustedes pero tiene que ver con distraerse un poco o sea, pasarla bien, compartir con otras personas pero algún día me gustaría trabajar con algo más autoral pero eso involucra tiempo le tengo mucho, le tengo tanto respeto a eso tanto respeto que sé que no estaría a la altura yo creo que quizá en algún momento voy a hacer algo autoral pero me cuesta mucho tener tiempo para hacer cosas pero yo feliz si me invitan así a participar a mirar, ¿cachai? me gusta mucho ayudar pero hacer algo mía autoral quizá, es que para la autoral tengo la pintura entonces yo creo que la fotografía la tengo hoy día completamente asociada más como un oficio que hago con mucho amor pero lo que es autoral lo tengo para la parte de graffiti de hecho yo creo que pintando graffiti nunca voy a ser tan... pintando graffiti siempre voy a ser más bueno que como soy como fotógrafo sé que pintando graffiti soy mejor de lo que soy como fotógrafo entonces por eso me gusta dejar ahí esa parte sí, está bien voy a hacer unas preguntas sobre matrimonio en la parte que preguntando si previo a previo con los... ¿haces algo? ¿tienes contactos previos con los novios? ¿o los conoces el mismo día? sí, o sea trato de tener la mayor conversación posible en este caso por internet como trabajo en otras ciudades trato que se queden tengo una batería de preguntas que me ayudan de alguna manera a soltar más o menos el diálogo para que ellos se suelten me pasa mucho y tengo tengo gente que trabaja conmigo que se ríe porque está al lado mío las reuniones y la reunión empieza súper seria de parte de los novios y después termina muerta la risa entonces significa que ya se generó ese lazo de confianza que permiten que las cosas salgan bien acá también me preguntan por si de tu experiencia de matrimonio ¿qué es lo que te piden qué es lo que te piden más los novios en tu trabajo? lo que más me preguntan es lo que más me piden es que haga lo que yo lo que más me piden es que yo haga lo que yo quiera eso es bacán ya no no, tu micrófono quedó en silencio Daniel tu micrófono está en silencio lo que más me piden lo que más me dicen es Daniel haz lo que tú quieras pero ahora lo que tú ya no me refiero a ser el loco sino que a dar mi mejor performance de lo que yo y hacer lo que yo mejor sé hacer eso es muy reconfortante que confían tanto que lo que más en realidad me piden es que haga lo que yo o sea es muy rara vez que me exijan algo un tipo de foto de hecho cuando lo hacen inmediatamente digo eso no lo voy a hacer hay una di nuevamente Pablo Yane respecto al tema del color esa parte donde aquí tú dices que te cuesta que te cuesta dice que yo veo que te adaptas a cada situación pienso que es un punto en un punto positivo más que negativo una es una maravilla que aunque tu opinión sea negativa con respecto al color en este caso Pablo piensa totalmente es una maravilla la experiencia con el color pero una autocrítica que tú tienes hacia ti sí es que yo veo otros fotógrafos y veo como que tienen súper definidos sus colores y digo algún día me gustaría tener ese color rico que quizá otros tienen pero quizá es una búsqueda que todavía tengo o sea algún día voy a quedar he probado con todas las cámaras con todos los colores posibles así que voy a algo que voy a seguir dándole o sea me gustaría en algún momento dar con mis colores mira me preguntan también ¿cuáles son tus influencias en la fotografía? ¿cuáles son tus en este caso ¿cuáles son tus consejos para ir mejorando la composición de nuestra fotografía? lo que es matrimonio Víctor Lacks Juya Daniel Aguilar son muy buenos fotógrafos trabaja muy bien la luz Víctor Lacks compone de una forma pero brutal los 100% fotos también son muy creativos pero hace rato que no había dado fotografía de matrimonio creo que lo dejé hacer de hecho estoy buscando inspiración en otras cosas como la pintura en las películas me gusta ver películas y ver el color como lo hicieron tengo la suerte de tener un hermano que trabaja en el mundo visual y es muy bueno y podemos compartir mucho lo que es iluminación y ese tipo de cosas pero fotógrafos que tienen que ver pucha yo creo que yo creo que cualquier fotógrafo a la Magnum le va a volar la cabeza y siempre lo recomiendo no soy muy experto en la historia de la fotografía pero yo creo que todos los fotógrafos de Magnum tienen algo que decir y de verdad el primer ejercicio ve a ellos velo a ellos ellos son los maestros pero en fotografía de matrimonio yo creo que los que les dije recién si en cierta manera hay una parte que tú lo expresas con respecto al momento al momento que se hizo al momento al momento máximo eso es parte de Enrique Arteo Bresón también en ese en ese lado que siempre siempre postulaba en esa en esa acción también Aldo preguntaba ¿por qué consejo daría para mejorar la composición en nuestra ah para mejorar la composición es practicar harto practicar harto practicar harto y pensar de forma abstracta con eso con eso quiero decir de que que no vean la fotografía como que involucra al retratar la persona sino que cómo cómo se cómo se comportan en el fondo tratar de buscar lugares que tengan harto asombra harto contraste evitar ir a la playa porque son espacios demasiado planos creo que ya la playa está muy muy prostituida yo creo que hay que buscar espacios diferentes lugares difíciles donde entre la luz ok tiene un problema de la carga en el micrófono Daniel me parece así que vamos a esperar un momento para que podamos lo pueda lo pueda solucionar así que sigamos presentando nuestras preguntas acá en el chat sí y aquí estamos aquí vamos a ir colocando vamos a esperar vamos a esperar que cargue la batería Daniel ha sido bastante interesante la lo lo presentado y también sus dudas y consultas pueden ir colocando acá en el en el chat vamos a esperar que estamos tratando de vamos esta sería la última la última reunión de COFEL estamos muy contentos con con todas las presentaciones que han estado así que vamos a seguir con este con esta plataforma y vendrán otras otras charlas también en el mes de septiembre octubre queremos seguir haciendo estas presentaciones un momento más así ya va un momento pregú un momento Gracias. Gracias. Ah, Daniel. Ahí ya va a aparecer. ¿Ya me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, es que me queda, son Bluetooth y hablé tanto que se me está acabando la batería y se va a apagar en cualquier momento. ¿Hagamos la última pregunta? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Alex? ¿Estás silenciado? Sí, sí, yo estoy silenciado. Ahora sí. Para la última, Daniel, dice que... ¿Víctor? ¿Algún otro tipo de fotografía? Perdón. ¿Cómo? Daniel, pero está preguntando. ¿Has practicado algún otro tipo de fotografía? Uf, pues... O sea, me trabajaba siempre... A ver, Joel una vez me invitó a hacer fotografía de paisaje y me dijo que tenían que levantarse como a las 4 de la mañana y casi me morí. Así que lo descarté, no soy muy amigo de los paisajes. Considero que es difícilísimo, pero no. Yo creo que si pudiera hacer otra fotografía me gustaría hacer editoriales, pero... Más que el tipo de fotografía me gustaría hacer fotografía de personajes, yo creo. Buscar personajes locales y sacarle el máximo provecho en su entorno y hacerle fotos. Yo creo que eso sería como un trabajo personal. Pero así como un tipo de fotografía, no. Es que ya hice tanto. Desde el momento de moda, gastronomía, e-commerce, matrimonio, ya siento que no. Yo creo que ahora lo que tengo que hacer es buscar más un tema más que un tipo de fotografía. Ya. Preguntas sobre los matrimonios. ¿Los matrimonios tienes algún apoyo de iluminación? Y con respecto a la parte... Siempre voy con un asistente de iluminación que me ayuda en todo lo que tenga que ver con el equipamiento. Pero hoy en día estoy más enfocado en trabajar con la luz ambiente del lugar. Y obviamente las cámaras hoy en día permiten trabajar a 12.000, 25.000 de ISO. Entonces estoy aprovechando eso de las cámaras. Trabajar más con la luz que los novios pueden recordar que una luz que ellos no recuerdan. Que no vieron, o sea que no existe, que es la luz de flash. Ya. Y con respecto a la... Aquí hay dos preguntas técnicas. Y con respecto a la parte técnica de la cámara, ¿trabajas con enfoque puntual o volutiva para poder tener un mejor enfoque? Sí, siempre trabajo con enfoque puntual. A punto, bloqueo, encuadro y disparo. Siempre trabajo con enfoque puntual, con el central, que es el mejor punto de todos. ¿Y lo otro? ¿Cuál era la otra pregunta? Eh, con respecto a la... con enfoque puntual. Ah, y lo otro. ¿Qué focales querías? ¿Cómo? Focales. Ah, eh, trabajo con... Mira, trabajo con 35 milímetros, el 80% del matrimonio. Trabajo en segunda cámara con un 85 para poder encuadrar un poco más cerrado. Y la fiesta la trabajo con un poquito más angular. Pero un angular muy, muy... Trabajo con un angular muy de cerca a las personas. Eh, pero por lo general, pues hoy perfectamente un matrimonio no puede ser completo, completo, completo en 35 milímetros. Porque es un ángulo que te permite estar cerca, ni lejos, sino que es como el que te permite meter la cantidad justa de información en el encuadre. Y en fotos de matrimonio, aquí hay otra pregunta. ¿Cuándo iluminas tú, en tus fotos, usas esquema de una luz o más de una? Eh, pues lo general ocupo una sola luz y siempre trato que la segunda luz sea luz artificial o sea luz ambiental. Siempre creo que la luz no tiene que iluminar, sino que tiene que compensar, ¿ya? Tiene que ayudar a difundir un poquito, pero así como iluminar, iluminar todo no me gusta. Entonces prefiero trabajar con dos, con una luz artificial, con dos de noche, pero también trabajar, también meter en contra lo que tenga que ver con la luz artificial, o sea, la luz ambiente. Claro. ¿Y cuál ha sido, hay otra pregunta acá, ¿cuál ha sido la situación más difícil que has enfrentado en un matrimonio? Que la wedding planner no llegue. Que llegar y que el matrimonio, la banquetera no esté, y sentir esa angustia de los novios de que el matrimonio no va a resultar. Porque la banquetera se demoró cuatro horas en llegar y no hay comida. Eso estaba externo a lo que me pasó, no era externo a lo que a mí me pasó. Pero fue una situación súper, 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 súper complicada. Pero era ajeno a lo que yo podía hacer, pero fue extremo. Uf, qué tremendo. Qué tremendo. Es que es una oportunidad única y esto, y esto, y que esto pase. No tengo, por acá tengo alguna otra pregunta más, creo que... Sí, se me va a pagar en cualquier momento, por eso. Ya, creo que estamos, creo que estamos, muchachos. ¿Hay alguna otra pregunta más? Oye, yo voy a aprovechar de despedirme, de darle la gracia a todos, a COFEL, que es un tremendo grupo. Darme la gracia, darle la gracia por la oportunidad de poder contar un poquito lo que yo hago. Creo que no voy a dar charlas para COFEL en un buen rato, porque esta es la tercera oportunidad, creo que tengo la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, estoy abierta a la comunidad también, pero... Muchas gracias. De verdad, los que estén acá, sientan la confianza, preguntarme. Muchas veces me dicen, Daniel, estoy muy ocupado, no te quiero molestar. Me voy a dar el tiempo de ayudar en lo que pueda. Y eso, de verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por esta presentación. Ha sido bastante edificante con respecto a los conocimientos que hemos adquirido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!